Domingo 16 de abril de 2017 Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor Libro de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo, y a testiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, reciben el perdón de sus pecados, en virtud de su nombre. Palabra de Dios Salmo responsorial Este es el día del triunfo del Señor Aleluya Te damos gracias Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor Aleluya La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho Este es el día del triunfo del Señor Aleluya La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Aleluya Carta de San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios Cuando se manifieste Cristo que es nuestra vida entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos del 1 al 9 El primer día de la semana de madrugada Cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo aunque no entró Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza Este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro Él también vio y creyó Todavía no habían comprendido que según la escritura Él debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy La mañana de Pascua La mañana de Pascua advertidos por las mujeres Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío Entonces se acercaron y se inclinaron para entrar en la tumba Para entrar en el misterio hay que inclinarse Sólo quien se inclina comprende la glorificación de Jesús Y puede seguirlo en su camino El mundo propone imponerse a toda costa Competir, hacerse valer Pero los cristianos por la gracia de Cristo muerto y resucitado Son los brotes de otra humanidad En la cual tratamos de vivir al servicio de los demás Buscamos no ser altivos sino disponibles y respetuosos El domingo de resurrección o de Pascua Es la fiesta más importante para todos los católicos Ya que con la resurrección de Jesús Es cuando adquiere sentido toda nuestra religión Ser cristianos es creer en la resurrección de Cristo No somos cristianos por el hecho de creer en la cruz En el sufrimiento o en la muerte Somos cristianos porque creemos en la resurrección En la liberación, en la vida y en la alegría Cristo triunfó sobre la muerte Y con esto nos abrió las puertas del cielo En la misa dominical Recordamos de una manera muy especial esta gran alegría Se enciende el sirio pascual Que representa la luz de Cristo resucitado Y que permanecerá prendido hasta el día de la ascensión Cuando Jesús sube al cielo La resurrección de Jesús es un hecho histórico Cuyas pruebas entre otras son el sepulcro vacío Y las numerosas apariciones de Jesucristo a los apóstoles Cuando celebramos la resurrección de Cristo Estamos celebrando también nuestra propia liberación Celebramos la derrota del pecado y de la muerte En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana Si Jesús está vivo y está junto a nosotros ¿Qué podemos temar? ¿Qué nos puede preocupar? Todo sufrimiento adquiere sentido con la resurrección Pues podemos estar seguros De que después de una corta vida en la tierra Si hemos sido fieles Llegaremos a una vida nueva y eterna En la que gozaremos de Dios para siempre San Pablo nos dice Si Cristo no hubiera resucitado Vana sería nuestra fe Si Jesús no hubiera resucitado Sus palabras hubieran quedado en el aire Sus promesas hubieran quedado sin cumplirse Y dudaríamos que fuera realmente Dios Pero como Jesús sí resucitó Sabemos que venció a la muerte y al pecado Sabemos que Jesús es Dios Sabemos que nosotros resucitaremos también Sabemos que ganó para nosotros la vida eterna Y de esta manera Toda nuestra vida adquiere sentido La resurrección es fuente de una profunda alegría A partir de ella Los cristianos no podemos vivir más con caras tristes Debemos tener cara de resucitados Demostrar al mundo nuestra alegría Porque Jesús ha vencido a la muerte La resurrección es una luz para los hombres Y cada cristiano debe irradiar esa misma luz A todos los hombres Haciéndolos partícipes de la alegría De la resurrección por medio de sus palabras Su testimonio y su trabajo apostólico Debemos estar verdaderamente alegres Por la resurrección de Jesucristo Nuestro Señor En este tiempo de Pascua que comienza Debemos aprovechar todas las gracias Que Dios nos da Para crecer en nuestra fe Y ser mejores cristianos Por eso Vivamos con una profundidad sincera Todo este tiempo Con el Domingo de Resurrección Comienza un tiempo pascual En el que recordamos el tiempo que Jesús Permaneció con los apóstoles Antes de subir a los cielos Durante la fiesta de Ascensión ¿Cómo se celebra el Domingo de Pascua? El Domingo de Pascua se celebra Con una misa solemne En la cual se enciende el Sirio Pascual Que simboliza a Cristo resucitado Luz de todas las gentes En algunos lugares Muy de mañana Se lleva a cabo una procesión Que se llama Del Encuentro En esta Un grupo de personas Llevan la imagen de la Virgen Y se encuentran con otro grupo de personas Que llevan la imagen de Jesús resucitado Como símbolo de alegría De ver vivo al Señor En algunos países Se acostumbra celebrar la alegría de la Resurrección Escondiendo dulces en los jardines Para que los niños pequeños los encuentren Con base en la leyenda del Conejo de Pascua La costumbre más extendida alrededor del mundo Para celebrar la Pascua Es la de regalar huevos de dulce O de chocolate a los niños y a los amigos A veces Ambas tradiciones se combinan Y así El buscar los huevitos escondidos Simboliza la búsqueda de todo cristiano De Cristo resucitado El origen de la costumbre de los huevos de Pascua Viene de los antiguos egipcios Quienes acostumbraban regalarse En ocasiones especiales Huevos decorados por ellos mismos Los decoraban con pinturas Que sacaban de las plantas Y el mejor regalo Era el huevo que estuviera mejor pintado Ellos los ponían como adornos en sus casas Cuando Jesús se fue al cielo después de resucitar Los primeros cristianos fijaron una época del año La cuaresma 40 días antes de la fiesta de Pascua En la que todos los cristianos Debían hacer sacrificios para limpiar su alma Uno de los sacrificios Era no comer huevo durante la cuaresma Entonces El día de la Pascua salían de sus casas con canastas de huevos Para regalar a los demás cristianos Todos se ponían muy contentos Pues con los huevos Recordaban que estaban festejando la Pascua La resurrección de Jesús Uno de estos primeros cristianos Se acordó un día de Pascua De lo que hacían los egipcios Y se le ocurrió pintar los huevos que iba a regalar A los demás cristianos Les encantó la idea Y la imitaron Desde entonces Se regalan huevos de colores en Pascua Para recordar que Jesús resucitó Poco a poco otros cristianos Tuvieron nuevas ideas Como hacer huevos de chocolate y de dulce Para regalar en Pascua Y así Estos se convirtieron en los que regalamos hoy en día Queridos hermanos Esta es la alegría pascual Haber encontrado a Dios Que nos permite ser felices A pesar de las desgracias Haber experimentado tan profundamente Su amor El amor de Dios En el que podemos confiar y estar seguros De que Él estará ahí para nosotros siempre Esta es la alegría que les deseo A todos y cada uno de ustedes Desde el fondo de mi corazón En esta fiesta de Pascua Que así sea En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas De Evangelio de hoy Oremos unidos por el inmenso amor del Señor Y demos gracias por sus infinitas bendiciones Querido Padre Te damos gracias por un día más de vida Te damos gracias por las bendiciones Que a diario nos provees Te pedimos humildemente que nos guíes Que nos enseñes el camino Para ser mejores cada día Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos Y te pedimos que curas nuestra existencia Con tu manto de protección y eterno amor Amén Queridos hermanos y hermanas Nos alegra haber podido compartir juntos La palabra del Señor Y por ello Esperamos que te unas a esta comunidad Que te suscribas a Evangelio de hoy Y compartas nuestros videos Para que de este modo Las infinitas enseñanzas del Señor Lleguen cada día a más y más familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!